Muy buenas tardes, información relevante a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ...social de la entrega de la vivienda 3.900.000 que se celebra en todo el país. Victoria social, victoria del pueblo de Venezuela. Es recibido el Presidente de la República por el Grupo Cultural Araguanay, de acá del conjunto de la Gran Visión Vivienda La Gran Villa 2, en el municipio Zamora del Estado de Aragua. La ternura, la cultura se hacen presentes para recibir al Jefe de Estado y de Gobierno venezolano en esta fecha histórica... ...que se escribe en las páginas de la República Bolivariana de Venezuela como nunca antes. La inclusión social, también lo que ha sido este derecho social humano a la vivienda... ...que ha reivindicado la revolución bolivariana en estos 22 años para garantizar el derecho fundamental al hogar digno de miles de familias. 3.900.000, un hito sin precedente en la historia de la República Bolivariana de Venezuela... ...y en la historia de toda la República por ningún otro gobierno había tenido ese abrazo social... ...para el pueblo venezolano en la garantía al derecho y al suelo urbano para la construcción de viviendas. Ha sido una tarde de mucha alegría, de muchas emociones. Las familias que han sido adjudicadas han mostrado ese sentimiento de agradecimiento con el gobierno bolivariano. Allí vemos también a las niñas y niños de esta comunidad quienes reciben con alegría... ...también celebrando la Navidad y el fin de año con el presidente de la República, Nicolás Maduro. ...alegría para nuestro pueblo. Hemos cumplido la meta de la gran misión Vivienda Venezuela de el hito 3.900.000. Y usted va a celebrarlo dando a las manos de la inocencia, de la razón de ser de la revolución bolivariana... ...a los niños las llaves de los hogares para que ellos vayan, metan su manito, saquen la llave y vayan a llevarle a cada una de sus familias... ...la llave de la alegría desde la inocencia, la esperanza, la prosperidad y el amor de un niño. Usted está haciendo llegar a todos los rincones de nuestra Venezuela el logro de la gran misión Vivienda Venezuela. Con esto simbolizamos la cobertura territorial, la cobertura sectorial a todos los venezolanos... ...especialmente los venezolanos que más la necesitan. Gracias a su compromiso, mi comandante presidente, gracias a usted que ha estado pendiente de que la gran misión Vivienda Venezuela... ...no se detenga, que nosotros vayamos viendo con visión los nuevos métodos creativos ante la tormenta. Usted que le pidió a la gran misión Vivienda Venezuela en el año 2018 a cobijar la autoconstrucción como la metodología principal... ...hoy nosotros vemos ese logro junto al preto. Bellísimo todo lo que hicieron, bailan bellísimo. Bien, así que desde todo el territorio nacional nosotros saludamos con la gran misión Vivienda Venezuela... ...el movimiento Viviendo Venezolano, las asambleas de Viviendo Venezolano, las empresas que creen en esta Venezuela de verdad... ...los saludan. Y aquí el pueblo de Aragua, contento, como está todo el país, alegre, celebrando las Navidades... ...y los logros de un compromiso que usted no ha cedido. Aquí está nuestro pueblo, que lo saluda con alegría. Esta es la Venezuela, mi comandante presidente, esta es la Venezuela que nosotros estamos logrando... ...y que vamos a mantener en el año 2022. ¡Gracias! 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 Y huepajé, esto es pa' todo. Y huepajé. Quisiera tener ahorita de tu sentido santo, lo quisiera tener ahorita de tu sentido santo, besarte en los labios rojos, y morderte la boquita, besarte en los labios rojos, y morderte la boquita. Conocié una monja que me ha presionado en la normal, despierta, despierta, no estoy traigo sana como flores y cabezas de contar. Me ha presionado enseguida. Cuando el otro conozco no diga más, ni es, ni es, ni era consentida, le toco a los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un bolso la corte, caballo, y otro más, la pretenía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un bolso la corte, caballo, y otro más, la pretenía. No siento rabiar de ser, lo salvo, es que todas las cosas, dame una esperanza, morda, mira que si no me muero, conozco una monja que me ha presionado en la normal. Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco, muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco, ya no duermo ni encanto, ni me enamoro tampoco, ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Si una monja que me ha presionado, verla tomar, de piel, de piel, de piel, de piel, de piel, lo saca como florecita de cicotá, me, me, me prendo enseguida. Y un bolso no diga más, y es, y es, que era consentida, le toco a los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un bolso la cortejaba, y otro más la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un bolso la cortejaba, y otro más la pretendía. Yo siento radiante ese, no salve que toda la cosa, dame una esperanza, no la mira que si no me muero, por si una monja que me ha presionado, verla tomar. ¡Aquí va! ¡Y huepaje! ¡Arriba, ne! ¡Y huepaje! ¡¿Qué es tu espacón?! ¡Y huepaje! La sesión de ser tu dueño, sabe me está perturbando, la obsesión de ser tu dueño, sabe, sabe me está perturbando, qué día que estoy pensando, que no se dio por mis sueños, qué día que estoy pensando, que no se dio por mis sueños. Conoce una monja que me ha presionado, verla tomar. Me pierde, me pierde, me pierde, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda en la cocina, pero sin tornar. ¡Me pierde enseguida! Con el doctor, no lo diga más, y es, y es que la concepía, de todo el chico de la barra. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, yo solo con la corte, yo solo más la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, Y hubo solacor, dejaba y otro más, la pretendía Yo siento radiante, sed, no salve que todo la cosa Dame una esperanza, ponga, mira que si no me muero Cuando soy una voz, al que me he presionado, me la no va Soy un gaitero, gaita hoy 30 de diciembre, jueves 30 de diciembre Desde Villa de Cura Juntos a Maduro, vamos avanzando Fuego al cañón, fuego al cañón, para que repiten Fuego al cañón, fuego al cañón, para que repiten Ajá, estamos afinaditos, vale Mis saludos a todos y todas Venezuela amada Calma, dice Márquez, calma, como es la seña, mira, mira Calma Desde Villa de Cura, que bella está Villa de Cura, vale Que bella está Cagua, que bella está la encrucijada Que bella está Aragua, mi saludo A la gobernadora, con aroma de mujer Carina Carpio, querida camarada Es Carina, no es Delcy, es Carina Mira, pongan las dos cámaras Compartidas Y una toma de Delcy y una toma de Carina Para que ustedes vean que vienen del mismo planeta Mira, vienen del mismo planeta ¿Dónde están los que dirigen las cámaras? Bueno, vamos a contar a cien, para ver si de aquí a cien la ponen A la una A las dos A las tres Aquí tenemos a la gobernadora Carina Carpio Una cámara Y la vicepresidenta La vicepresidenta Delcy Rodríguez Mírenla Carina Miren, acerca la toma Acerca la toma Mírenla Ah, Silvia, ¿qué te parece? Del mismo planeta Y vienen con las mismas intenciones Gobernar bien para el pueblo Carina, dame tu saludo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Aragua? ¿Cómo ha arrancado el gobierno revolucionario? Bienvenido, señor presidente Estamos honrados Ha sido un día Arduo de trabajo Pero todo con la finalidad De atender a nuestro pueblo Y que vean que ese compromiso revolucionario Está siempre latente Y más que todo Que el pueblo de Aragua sepa Que usted, señor presidente Está atento Como siempre lo digo A nuestras necesidades Y que hay un pueblo comprometido Después de estas elecciones Que es un pueblo más comprometido Con nuestra revolución Quedó un pueblo cargado Lleno de esperanza Lleno de De emociones Y que le digo Que una campaña Esto fue una campaña Que ahorita estaba conversando Con las compañeras Y los compañeros Es una campaña Que todavía se mantiene Estamos en campaña Nuestra campaña no ha terminado Una campaña de lucha Pero en el amor En la esperanza En las entregas Aquí lo que hay Señor presidente Es Una Una emotividad Exacerbada Porque nada más Y nada menos Que entregarle su vivienda A personas que tienen años Buscando su Buscando su techo Y que bueno Ha llegado la hora Con usted al frente Y que gracias a Dios Pues que usted está aquí Y que es Aragua Que ha sido Aragua Protagonista en este momento De que usted pise nuevamente Nuestra tierra Y desde mi corazón Y de todos los araueños Un saludo revolucionario Y bolivariano Y que sepa Que Aragua Es cuna de la revolución Y que cuenta aquí Con cualquier cantidad De hombres y mujeres Dispuestos Como yo lo dije En mi juramentación A dar la vida Por nuestra revolución Que viva la patria Que viva Aragua Gracias Karina Gobernadora Karina Mis saludos A todos y a todas Precisamente Saludo A la vicepresidenta ejecutiva Compañera Delcy Rodríguez Gómez Al ministro de vivienda Eldemaro Villarroel Al mayor general José Antonio Murga Batista Comandante de la región De defensa integral central Al general de división Edward Stevens Betancur Gudiño Comandante de la Sodi Aragua A todos los viceministros Compañeros Compañeras presentes Y sobre todo Al pueblo A los vecinos Y vecinas De este Urbanismo Bonito De la gran villa Un saludo Solidario Y revolucionario Y vamos a ver Precisamente Hoy 30 de diciembre Penúltimo día Del año Un buen año 2021 Lo dijimos Y lo cumplimos Buen año De mejoría De recuperación De avance Progresivo Paso a paso Un buen año Y estamos ya En 30 de diciembre A esta hora Más o menos mañana A esta hora Le quedan Al año Le quedan 30 horas A esta hora Ya estaremos Nosotros Campaneando Un Guarapito De limón Para la garganta Afinando La garganta Con un Guarapito De parchita ¿Verdad? Guarapito De parchita Guarapito De limón ¿Cuál le gusta más? De limón Con hielo O sin hielo Con hielito ¿Verdad? Campaneado ¿Desde qué hora? ¿Desde el mediodía? Pero no, 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 no Hay que dar el ejemplo ¿Vale? Y llegar a las 12 de la noche Mañana Y la mente El 31 de diciembre La mente Se pasa como una película Delci Una película Karina Va pasando la película 2021 Año inolvidable Año histórico Año de carabobo El año que Chávez nos marcó 2021 Emociones Felicidades Tristezas Llantos Sonrisas 2021 Año de perseverancia Año de lucha Y año de victoria También 2021 Inolvidable Año 2021 Inolvidable 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 Año 2021 Inolvidable Que nos traiga En estas horas finales Del 2021 Dios nos entregue Sus bendiciones Y nos llene De su amor Y de su protección Divina y suprema Y para el 2022 Vayamos visualizando Marcando en nuestra mente Cuando se estén comiendo Las 12 uvas del tiempo Van marcando en su mente 2022 Avance 2022 Mejoría 2022 Crecimiento 2022 Salud 2022 Felicidad social 2022 Unión nacional 2022 Consolidación de la paz 2022 Patria 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 Amada Fíjense ustedes De este año Estamos llegando A 500 mil viviendas Otra vez Lo logramos Otra vez 500 mil viviendas Y hoy Mira esa vecina Como me ve Vale desde allá De reojo Vecina Así chismo sea uno Cuando quiere ver Qué está pasando afuera Para que no lo vean A uno Uno apenas asoma Los ojos Pero deja Vale Asoma los ojos Que te vean Mira Tómala ahí Está la vecina ¿Cómo me ve Vecina? Fino ¿Me escucha bien Vecina? ¿Qué ha escuchado Por ahí De los vecinos? ¿Qué dicen Para mañana? Ah ¿Va a haber Guarapita Mañana? No Dice la vecina Guarapita Nada Bueno Nosotros Este año Vamos avanzando Aquella meta Que nos puso El comandante Chávez Tres millones De viviendas Y tuvimos La dicha Hace dos años General Villaruel De llegar A las tres millones De viviendas Y cumplir La meta En el dos mil Diecinueve Y ahora Nos hemos fijado Para el dos mil Veinticuatro Una nueva Y gran meta Una nueva Y gran meta Cinco Millones De viviendas Cinco millones De hogares O más Creo que va a ser más Por el ritmo Que llevamos Dos mil Veinticuatro Creo que va a ser más Creo que va a ser más Porque estamos cerrando Hoy treinta de diciembre El año dos mil Veintiuno Todavía nos queda Completico El dos mil Veintidós Dos mil Veintitrés Dos mil Veinticuatro Completico Tres añitos Completico De trabajo Fructífero De avance Estamos construyendo Quinientas mil Viviendas Por año Estamos llegando Hoy a tres millones Nuevecientas mil Viviendas Si cumplimos La meta Como vamos A cumplirla De construir Quinientas mil Viviendas Por año En el dos mil Veintidós Dos mil Veintitrés Dos mil Veinticuatro Nosotros al dos mil Veinticuatro Llegamos A los cinco millones Y pasamos De largo A cinco millones Doscientos mil Cinco millones Trescientos mil Para beneficio De la familia Venezolana Del hombre De la mujer De la madre De la abuela Porque hemos logrado Desmercantilizar La vivienda Y convertir la vivienda En un derecho humano Y no en una mercancía Y que la vivienda Tenga acceso Todo aquel Que la necesita La necesidad Genera el derecho Y el derecho Debe generar La garantía De una vivienda Cómoda Amplia Útil Bella Con un hábitat Abarcador Humano Humanista Y allí Quiero presentarles Un video Aquí en este atardecer Hermosísimo De Villa de Cura Presentarles Un video De resumen Atención Voy a regalar este video Por mis redes sociales Tres millones Novecientos Mil Viviendas Y seguimos avanzando Adelante video Por favor Gracias La gran misión Vivienda Venezuela Alcanzó el hito histórico De tres millones Novecientas mil Viviendas entregadas De la mano De las políticas Habitacionales Establecidas Por el presidente Nicolás Maduro Junto al poder Popular organizado Con el método De autoconstrucción Y el avance positivo Con el sistema Petroincentivo Este nuevo logro De la revolución Bolivariana A través de la reina De las grandes misiones Es resultado De la perseverancia Y el arduo trabajo De hombres y mujeres Comprometidos Con el legado Del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Desde la primera Vivienda entregada Cada uno De los hitos históricos Marca una gestión Positiva En derecho A la vivienda Y la construcción De hogares dignos Bajo el lema Inventar Para construir En medio De la tormenta La gran misión Vivienda Venezuela Materializó El cumplimiento De las metas Trasadas Para el 2021 En un año De duras adversidades Provocadas Por el brutal Ataque imperial Y sus sanciones Al pueblo De Bolívar De Bolívar Y Chávez Muy orgullosa De que tengo Mi casa Y le digo A toda la familia No perdamos La fe Que Dios Y con esta revolución Nosotros todos Vamos a tener Nuestro hogar Presidente Maduro Que Dios le bendiga Que el Espíritu Santo Lo acompañe Y le dé fuerza Para luchar Porque usted está allí Con un equipo Son Tres millones Novecientos mil Sueños Realizados Que muestran Al mundo El éxito Que esta política Humanista Y liberadora Que se prepara Para el año dos mil veintidós Bajo el lema Despegar para navegar mejor En la tormenta Construiremos Cinco millones De hogares Y más Para el dos mil veinticinco Y así Garantizamos Un hogar Digno Y propio A igual Número de familias Venezolanas Con la concreción De este hito histórico De tres millones Novecientas mil Viviendas La gran misión Vivienda Venezuela Trabajará sin excusas Paso a paso Rumbo a los cinco millones De viviendas Y más Feliz año nuevo Dos mil veintidós Ya en esta etapa De cierre De un año Éxitoso Que prometemos Cumplir la meta De la gran misión Vivienda Venezuela Que viva la gran misión Vivienda Venezuela Que viva el pueblo De Venezuela Que viva el poder Comunal Rumbo a la gran meta De cinco millones De viviendas Y más Excelente rumbo A la victoria De la gran misión Vivienda Venezuela Es un trabajo Arduo Es un trabajo Que amerita Muy buena organización De los recursos Primer recurso La tierra La tierra Rescatada Y entregada En propiedad Al pueblo La revolución Empodera al pueblo Y la entrega Propiedad Sobre la tierra Urbana Sobre la tierra Para vivir Mientras Más de cien años De capitalismo Rentista Petrolero Expropiaba Expropiaba Al pueblo De su derecho A la vivienda Desalojándolo De la vivienda Negándole el derecho A la tierra Negándole el derecho A la ciudad Negándole el derecho A su techo Así estuvieron Varias generaciones De los abuelos Y abuelas Nuestros De nuestros padres Y madres Ya hay toda una generación De jóvenes De treinta años Para abajo Que Han conocido es El derecho A la tierra El derecho A la ciudad El derecho A la vivienda Y debemos Valorarlo Y debemos cuidarlo Porque el que no cuida Lo que tiene Pelando se queda Compadre El que no cuida Lo que tiene Pelando se queda Hay que cuidar La patria Más allá De los problemas Que puedan haber De las dificultades Y obstáculos Que puedan haber En un momento O en otro momento Hay que cuidar A la patria La tierra Como quien cuida Un hijo Hay que cuidar Los derechos Conquistados Y construidos Hay que cuidarlos Y el derecho A la vivienda Es uno de los Grandes derechas Construidos En revolución Con la fundación Por parte De nuestro comandante Chávez Hace 10 años De la gran Misión Vivienda Venezuela Vivienda Venezuela Vivienda para el pueblo Un gran manejo De recursos Primero la tierra Primero la tierra Aquí estamos entregando Estas casas bonitas De verdad bonitas Con su terreno Para ampliarse Y ya está preparado El terreno Aquí al lado De esta loma Para construir Varios cientos De viviendas Más Para que lleguen Nuevos vecinos Y nuevas vecinas A seguir construyendo Comunidad La tierra La tierra Lo primero La tierra Para el pueblo La tierra urbana El derecho a la ciudad Lo otro Tiene que ver Con los materiales Optimizar La consecución Y La puesta en práctica De los materiales Conseguir el cemento La piedra picada La tierra La cabilla Los bloques Todo el equipamiento Lavamano Taza Todo el equipamiento Las puertas Las ventanas Techo Bueno Tremendo esfuerzo Logístico En materiales Nada más En materiales Para garantizar Construir 500 mil viviendas Ustedes se imaginan Si para construir Una familia Una vivienda Tiene que ponerle Dios hizo ayuda Para conseguir todo Conseguir la arena Ay gracias mi amor Conseguir cemento Ay Dios santo Estamos benditos Conseguí esto Conseguí aquello Dale 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 Pasan dos Tres Cuatro Cinco años Por fin terminamos la pieza Ustedes se imaginan Que es construir 500 mil viviendas Eso es lo que hace El gobierno bolivariano Eso es lo que hace La revolución bolivariana Eso es lo que hacemos Entre todos Los trabajadores Las trabajadoras Los ingenieros Los arquitectos Tremendo esfuerzo Una super maquinaria Que solo tiene Venezuela Póngase a ver Para los lados Colombia tiene una maquinaria Para construir viviendas Para el pueblo Tiene acceso El pueblo de Colombia Una vivienda digna Ustedes respondieron Brasil Construye viviendas Bolsonaro Para el pueblo Tiene acceso El pueblo de Brasil A viviendas Dignas Con el gobierno De la derecha De Bolsonaro No pregunto Solamente ustedes Vean el mapa De América El mapa del mundo Solo Venezuela Ha construido Esta maquinaria Formidable Hermosa Entonces la tierra Póngala allí Segundo Los materiales Tercer lugar El financiamiento Los billuyos El billete Parir los billetes En medio del bloqueo Criminal de Estados Unidos Parir la platica Aquí estaba hablando Con la ministra de finanzas Ya el presupuesto Del próximo año Para las viviendas Específicamente De donde vamos a sacar Ese billetal Que me está pidiendo Al ministro Villaruel Ya les voy a explicar El plan Porque yo voy a firmar Les voy a explicar Y luego de explicar Les voy a firmar El plan Para construir Las 500 mil viviendas Del año 2022 Todo el dinero Todos los recursos Aquí lo voy a aprobar De una vez Darle luz verde Pero es pariendo Pariendo los recursos En bolívares En dólares En euros En petro Pariendo Pariendo la platica Pero la parimos Y la parimos con gusto La parimos con felicidad Porque todo lo que parimos En recursos En recursos En platica Para la gran misión Vivienda Venezuela Es para la felicidad Y la tranquilidad De la familia de Venezuela Del pueblo de Venezuela Es para ustedes Es para ustedes Simplemente Sigan sumando Tierra Propia Materiales Dinero Plata Y luego los entes ejecutores Nacionales Internacionales Regionales Municipales Populares La autoconstrucción Quiere decir Que las vértices Los vértices De la gran misión Vivienda Venezuela Han sido exitosos Siguen funcionando Hay que cuidarlos Hay que supervisarlos Hay que vigilarlos Y garantizar Que la gran misión Vivienda Venezuela Se mantenga Al máximo nivel De trabajo Ahorita está El road robin ¿Verdad? Señor ¿Qué canales Están transmitiendo El road robin? Aragua Clasificó ¿No? En el último momento ¿Ah? Magallanes Está fuerte Este año Nosotros los Caraquistas Estamos poniéndole Al turno Pero Magallanes Está duro ¿Ah? Bueno Yo iba a meter Una cadenita Pero Después que termine El juego Tú puedes meter Una cadenita Resumen Porque vale la pena En cadena Nacional No ahorita Porque está El juego de béisbol La gente está Disfrutando en su casa 30 de diciembre Más tardecita Cuando termine El juego Le metemos Una cadenita De 15 minutos 20 minutos Con un resumen Porque vale la pena Celebrar Por lo más alto La entrega De la vivienda 3 millones 900 mil En el estado Varina Vamos a dar El pase Al urbanismo Nuevo Varinas 2 Parroquia Rómulo Betancur Municipio Varina Allá está El vicepresidente Del área social De gobierno Este joven líder Merideño Andino Mervin Maldonado Allá está Con voceros Del urbanismo Nueva Varinas 2 Allá vamos a entregar La vivienda 3 millones 900 mil Está Con él Álvaro Báez Está también El presidente De la misión Habitat Camilo Suescún Está Vitkel Montes Viceministro De redes Populares Está Yamilet Al lado De él Yamilet Arboleda Varinesa Joven Varinesa Que junto A su familia Recibe La llave De la vivienda 3 millones 900 mil Gran logro De la gran misión Vivienda Venezuela Varinas 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 Felicidades Varinas Avanzando En la construcción De vivienda Adelante Mervi Maldonado Compañero Gracias Presidente Esta es Varinas La linda Varinas La tierra De nuestro Comandante Chávez Y como usted Lo ha dicho Aquí estamos Rodeados de Pueblo En este Hermoso Urbanismo Nueva Varinas Dos Que hoy Se engalana Para Develar El hito 3 millones 900 mil Gracias Al comandante Chávez Gracias a usted Presidente Nicolás Maduro Gracias a la Revolución Bolivariana Con esta Familia Con este Poder Popular Aquí está Aquí está Una familia Joven De la Gran Misión Vivienda Venezuela De la Vivienda Juvenil Aquí está El general De la Sodi Serrano Aquí están Los representantes Las viceministras El presidente De la Fundación Están Los niños Las niñas La familia Varinesa Presidente Que hoy Con su permiso Y a la Cuenta De tres Vamos a Develar Este hito Que nos Llena de Alegría De Compromiso De Mayor Fuerza De Mucha Energía Este 30 De Diciembre Como usted Lo ha Mencionado Para Cumplir La Meta De Este Año 2021 Año De La Campaña De La Batalla Y De La Victoria De Carabobo Como Lo Señaló El Comandante Chávez Como Usted Lo Ha Dicho Y Por Eso A la Cuenta De Tres Develamos Este Hito A La Una A Las Dos Y A Las Tres 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 Esta es la alegría de Varina, tierra llanera, que hoy se engalana. Aquí está este hermoso urbanismo de 32 viviendas que estamos entregando, presidente. Fuegos artificiales de la Navidad y aquí llegamos a esta vivienda. Buenas noches, permiso. Aquí estamos con la familia de Yamilé, de Eber, de Ebersito y de Bianca. Con permiso. Venimos a esta casa, presidente, donde en este urbanismo que estamos entregando hoy 32 viviendas, lo conforman 122. Y aquí son unas casas full equipo, tres habitaciones, dos baños, cocina, comedor, sala, área de servicio 76 metros cuadrados. Y con su permiso, yo quiero en nombre de usted, presidente, del pueblo venezolano, del comandante Chávez, hacer la entrega de la llave. A la jefa de la casa, a Yamilé Arboleda le entregamos su llave y al señor Eber, el padre de la familia, le entregamos el título de la propiedad y que sea Yamilé quien nos dé su mensaje para todo el país. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Presidente, agradecidos eternamente por esta oportunidad. Qué mejor momento que el de recibir las llaves de nuestra vivienda. Algo que con compromiso, con dedicación y amor de su parte y de todo su equipo se ha hecho posible. Pero no podemos dejar de mencionar a toda nuestra comunidad de viviendos venezolanos que han luchado, que han trabajado día y noche para hacer posible este sueño. El sueño de que nuestros compañeros, nuestros vecinos de viviendos venezolanos, Nueva Varinas 2, hoy tengan su vivienda. Hoy todos tengamos nuestra vivienda. La invitación es a todos a creer en este proyecto de vivienda, en la misión vivienda, a creer y a organizarse, a empoderarse y a organizarse como familias, como vecinos, para hacer posible lo que hoy para nosotros es una realidad. Así es, presidente. Presidente, en esta varina hermosa, donde ya la misión vivienda ha construido 190.254 viviendas en el histórico, en este 2021, 14.296 hogares con urbanismo. Queremos destacar que además en el punto y círculo se cuenta con base de misiones, con ambulatorios, se cuenta con los cuadrantes de paz, con bomberos. Existen todos los servicios de agua potable, de aguas servidas, de electrificación, espacios para la recreación, para la actividad física, para el deporte de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero bueno, también el señor Eber, el padre de la familia, ¿quiere darle a usted un mensaje, presidente? Buenas noches, señor presidente. De verdad, estamos muy agradecidos por esta vivienda. Después de más de 16 años alquilado, tener esta vivienda es un logro y un agradecimiento enorme, porque tener una vivienda propia, un techo, un hogar para mi familia, es lo más grande que se puede tener. Gracias, gracias. Así es, presidente. Le devolvemos el pase a usted. Adelante, presidente. Bueno, Yamile, Eber, una gran alegría poder contribuir con este granito de esfuerzo a la felicidad de la familia de ustedes. A ese niño que ya se ve creciendo allí y a esa niña que tiene su cola, mira, vestida de amarillo. De verdad me alegran mucho sus palabras. 16 años alquilado. Bueno, y estamos pagando una deuda, una deuda larga, histórica, de la acumulación de la necesidad de vivienda, de la miseria durante 100 años. 100 años de inmensa riqueza petrolera. Pero nadie, nadie, nadie durante esos 100 años pensó en el pueblo, en la vivienda del pueblo. Y ahora estamos en un proceso de reurbanización del país, otorgando el derecho a la vivienda y a la ciudad. Es un derecho vital para el ser humano. ¿Cómo el ser humano puede vivir sin un techo? Sin un lugar donde llegar a la familia, sin su hogar. ¿Cómo puede vivir el ser humano? ¿Puede el ser humano vivir sin vivienda? En Estados Unidos hay 30 millones de seres humanos que viven en las calles, sin vivienda. O viven dentro de un carro, o viven en una carpa por allá. Eso no lo sacan los medios de comunicación. Nunca lo tapan, lo callan. Estados Unidos, el país con mayor poder económico del mundo, la potencia del mundo. Pero allí nadie piensa en construir viviendas para los humildes, para los trabajadores, para la gente de a pie. Allí piensan en construir, bueno, grandes clubes, grandes unidades habitacionales para los que tengan posibilidad de pagarla. Ahora, si nosotros estuviéramos construyendo viviendas para enriquecernos y para venderla al precio del mercado capitalista, sería justo. ¿Ah? ¿Estarían de acuerdo ustedes? Ah, para que nosotros podamos valorar, Yamilet y Eber, podamos valorar con mucho amor, este paso, este logro. La vivienda 3 millones 900 mil en la tierra de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Barina, Barina, qué bonito sería ir a entregar la vivienda a 5 millones en Barina. ¿Qué les parece? ¿Ah? Sería bonito, ¿verdad? Un regalo a Chávez, a su legado, a su espíritu inmortal. Pues le damos este regalo hoy, 30 de diciembre, 2021, comandante Hugo Chávez, donde se encuentre su espíritu inmortal, misión cumplida. 3 millones 900 mil viviendas por el pecho, en Barina, la vivienda 3 millones 900 mil. Yamilet, Eber, felicidades, Mervi Maldonado, muchas gracias. Continuemos, mira, afinando todas las misiones, todas las grandes misiones, y garantizándole a nuestro pueblo el derecho a la vivienda, a la educación pública, a la salud pública. Todos sus derechos sociales garantizados en revolución. Barinas, gracias, Barinas, linda Barina. Hasta la victoria siempre, Barina. Ya venceremos, bien bonito, vale, este matrimonio, esta familia de Yamilet y Eber. Gracias, 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 gracias. Bueno, y nos vamos directo, en vivo y directo, con Víctor Clar, este joven líder, gobernador reelecto del pueblo de Falcón. Este joven falcóniano, poeta, cantante, luchador social, que está al frente de las batallas del pueblo de Falcón. Vamos a entregar 60 apartamentos en el urbanismo conjunto residencial Ciudad Caquetío II. Allá está en la tierra de los Caquetíos. Ciudades construidas y financiadas con el petro, callaíto. Poquito a poquito vamos lejito con el petro. Cuando lanzamos el petro hace cuatro años, el imperialismo y el gobierno de Donald Trump sancionó el petro. Lo primero que hicieron fue burlarse del petro. Eso no sirve para nada, eso no existe. Y nosotros, bueno, también sigan creyendo. Y después que se burlaron, se dieron cuenta que íbamos por más y lo sancionaron. Y empezaron a perseguir al petro. Pero el petro como criptamonedas, apoyada en nuestros activos, en nuestras riquezas, siguió su camino. Poco a poco, y yo le puedo decir al pueblo de Venezuela hoy, a ustedes, mujeres sobre todo, jefas de hogares, gracias al petro estamos financiando y construyendo viviendas en todo el país. Y gracias al petro entregamos estos 60 apartamentos allá en Carirubana. Adelante, gobernador. Víctor Clark, por favor. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde la tierra falconiana, de la tierra caquetía. Nos complace saludarlo a usted y a todo el pueblo de Venezuela, con esta emoción que nos embarga viendo la obra maravillosa de llegar al hito 3.900.000 viviendas. Y desde aquí, desde este urbanismo, Ciudad Caquetío, número 2, donde usted está viendo, presidente Nicolás Maduro, lo hermoso y lo imponente de esta obra, que solo gracias a la gran misión vivienda Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, es posible salir adelante y, como usted muy bien lo explicaba, presidente, seguir cumpliéndole a nuestro pueblo. Y me acompaña una hermosa familia falconiana, mujer profesional, su esposo, su hijo, Yoseli, Víctor Carrasquero, la familia Campos Carrasquero, su hijo, Isaac, y el cual hoy nosotros, presidente, desde aquí, desde la península de Paraguaná, municipio Carirubana, específicamente en la parroquia Punta Cardón, me acompaña el alcalde del municipio Carirubana, Abel Petit, de igual manera nuestro coronel Rosales, a nombre de la gran misión vivienda Venezuela, nos complace entregar estas primeras 60 viviendas, de un conjunto residencial, de un urbanismo, Ciudad Caquetío, que contempla y proyecta 200 viviendas para el pueblo falconiano. Y, como puede ver, estas primeras 60, la cual pasamos a entregar el día de hoy, en el marco de este hito, 3 millones 900, para cerrar el año 2021, bueno, con toda esa fuerza, con todo ese ímpetu, para nosotros lograr, y aquí con la familia, presidente, como puede ver estas imágenes, llenas de alegría, de color, de futuro, de esperanza, es lo que nos puede decir a nosotros, que sigamos adelante, cumpliéndole al pueblo de Venezuela, al pueblo falconiano, y por ello, presidente Nicolás Maduro, le voy a pedir a esta familia, aquí al frente de su hogar, poder nosotros, poder nosotros, entregarle, a nombre de usted, presidente Nicolás Maduro, a nombre de la gran misión vivienda Venezuela, a nombre de la revolución bolivariana, entregarle a esta familia, a la jefa de hogar, a Yoseli, junto con su esposo, su hijo, entregarle las llaves, de su digno vivienda, de su digno hogar, en nombre de Dios, de la Virgen, de la revolución, y de este pueblo, que también sigue viendo con esperanza, para seguir nosotros adelante, y así con la felicidad de estas 60 familias, que como puede ver este complejo multifamiliar, de estas tres primeras torres, vamos ahora entonces, que nos invite la jefa de hogar, para que nosotros le mostremos a toda Venezuela, bueno, este hogar, que consta de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, y como puede ver el presidente, con todas las condiciones dignas, como hacía mención, y le voy a pedir su permiso a todo el pueblo de Venezuela, para que ahora, aquí en el hogar, podamos nosotros escuchar las palabras de Yoseli, jefa de hogar, mujer trabajadora, joven, profesional, que sea ella también sus palabras la que nos diga cómo se siente, y qué mensaje le tiene a usted y a todo el pueblo de Venezuela. Con usted, la compatriota Yoseli Campos. Buenas noches, saludo, presidente, recibo un cordial saludo de parte de todo este equipo revolucionario, que el día de hoy nos encontramos, presidente. Bueno, le quiero agradecer, primeramente a mi Dios, a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, a nuestro gobernador Víctor Klan, a todo el equipo de la gran misión Vivienda Venezuela, por este logro, por este sueño hecho realidad, presidente. Gracias a usted, a todo ese equipo, que el día de hoy hizo posible este sueño. Quisiera agradecerle mucho, mucho a mis padres, les cuento de mi historia, vivía anteriormente con ellos, y bueno, muchos años ellos me tendieron la mano, y bueno, gracias a esta gestión de la gran misión Vivienda Venezuela, el día de hoy recibo mi hogar, el cual está distribuido por tres cuartos, dos baños, salas, comedor, presidente. Esta gestión se hizo posible a través de un crédito, en el cual, bueno, tenemos 30 años cancelados en cómodas cuotas, y esto es solo posible en revolución, presidente. El día de hoy, bueno, recibo las llaves, no solamente de esta humilde casa, con mucho amor y mucho trabajo, que lo ha hecho este gran equipo. Una llave no solamente de un hogar, digno de todos los falconianos que nos merecemos, gracias a la gestión de usted, presidente, sino una llave para un nuevo futuro, para un nuevo logro, para nuevas metas, y sobre todo para nuevos emprendimientos, para los niños, para los más chiquitos en la casa. Gracias, presidente. Aquí seguimos trabajando en pie de lucha por esta revolución. Leales siempre, traidores nunca, presidente. Bueno, presidente, esas son las palabras de esta mujer, que como puede ver, su firmeza y su compromiso. Nosotros vamos a proceder a entregarle también el título de propiedad, que como usted hacía referencia, en esta política de la petroinmobiliaria, que es también un novedoso esquema, modelo, que está haciendo posible culminar estos urbanismos, y que gracias al Banaví, se está dando también esta política hipotecaria, que hace posible, como decía esta jefa, mujer, trabajadora, profesional, optar por esta vivienda digna, en estas condiciones, que solo la Gran Misión Vivienda Venezuela permite. Así que le estamos entregando, también su título de propiedad, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de su hogar, presidente. Y con esta imagen, si tiene alguna pregunta, algo que decirnos, nosotros desde Falcón, estamos comprometidos a seguir adelante, cerrar este año 2021, lleno de victoria, de paz, de estabilidad, pero de más compromiso, para seguir, así como estamos cumpliendo hoy, el año 2022, más viviendas para nuestro pueblo, Falcón tiene una meta, de 9.552 viviendas en ejecución. Estamos llegando a más de 182.000 viviendas, presidente, entregadas, en lo que va de Gran Misión Vivienda Venezuela, en el estado de Falcón, y estamos listos, para un año 2022, lleno de más prosperidad, que es decir, más trabajo, y cumplirle a nuestro pueblo, con más vivienda digna, y con usted al frente, como conductor de victoria, y seguir realizando, esta obra maravillosa, que se llama, Gran Misión Vivienda Venezuela. Presidente, desde Falcón, nuestro abrazo, nuestra bendición, y nuestro compromiso, para seguir adelante, venciendo, por nuestro pueblo. Adelante. Aplausos desde aquí, desde Villa de Cura. Saludos desde Villa de Cura, para el pueblo de Carirubana, y todo el pueblo de Falcón. Y Yoseli es una estrella, ¿vale? Yoseli habla como los ángeles, habla con un amor, una claridad, una fuerza, ¿vale? De verdad, Yoseli, te voy a nombrar, ministra de información, porque habla con una fluidez, Alfred Nazaret, de verdad, ¿eres licenciada en comunicación social? Tenía que ser, tenía que ser, ¿verdad? Te felicito a ti y a tu familia, de verdad, a la mujer venezolana, bueno, que asume tanta responsabilidad, tanto liderazgo en nuestro país. El futuro de este país, tiene que ser con aroma de mujer, como dice la gobernadora Karina, aquí en Aragua. El futuro del país, tiene que ser, con aroma de mujer, con mano de mujer, con amor de mujer, con la belleza, que le pone, a todo la mujer, cuando lo hace, cuando sirve a los demás, de verdad, una belleza, muchas gracias, yo salí al pueblo de Falcón, tengo raíces falconianas, ustedes saben, Maduro viene de Falcón, los Maduros llegaron, de Holanda, de Curazao, por Falcón, allá llegó mi abuelo, Nicolás Maduro, 21, yo soy Nicolás Maduro, 23, mi papá era 22, largo, largo, varias generaciones, por allá llegaron, quiero mucho al Estado Falcón, y además sé que el Estado Falcón, es, una tierra de gente bravía, que ha hecho historia en Venezuela, libertarios y libertarias, bueno Falcón, Víctor Clar, sigan atentos a todo el trabajo, construyendo la nueva época, de prosperidad, de nueva prosperidad, para la patria, Falcón, hoy día, en que llegamos a 3 millones 900 mil, vamos a apretar la marcha, en Falcón y en todo el país, muchas gracias Víctor, hasta la victoria siempre Falcón, venceremos, venceremos y venceremos, vámonos al Estado Lara, más temprano en la tarde, en el Estado Lara, bueno, se entregaron 80 apartamentos, en el parque residencial Terrazas del Este, Allá va a estar nuestro gobernador Adolfo Pereira, un fenómeno Adolfo Pereira, ah, un fenómeno, mira, tráeme unas fotos que tú me regalaste, no traje las fotos, las dejé, las fotos que me mandaste ayer, ¿quién me las regaló? Ah, pero no las traje, vale, no, no, no las traje, se me quedaron, ahora, allá está Adolfo Pereira, en el Estado Lara, un fenómeno Adolfo Pereira, callaíto, trabajador, muy disciplinado, un hombre que quiere mucho a la gente, que va allí paso a paso, poco a poco, pero que es un fenómeno, para obtener resultados, allá está, en la entrega de 80 apartamentos Adolfo, junto al beneficiario del apartamento que él va a entregar, por fin un hombre, Amílcar, por fin las mujeres dejan que un hombre tome la llave, Amílcar Mujica, y además está María Barcos también, Estado Lara, esto fue más temprano, miren, miren qué bonitos estos apartamentos, adelante Adolfo Pereira, saludos presidente, desde la tierra de Jacinto Lara Meléndez, nos encontramos aquí, desde el sector El Cercado, parroquia Santa Rosa, urbanismo Terraza del Este, municipio Iribar, y hoy me encuentro, bueno, feliz presidente, porque estamos entregando viviendas, tenemos la familia Mujica Rivas, que hoy van a recibir, también, parte de estos apartamentos, 80 apartamentos, en una segunda fase, 32, también me acompaña, el comandante, Ciril Méndez, director general, de la inmobiliaria, gracias ministro, Ildemaro Villarruel, por tanta entrega, y amor para nuestro pueblo, nos encontramos aquí, bueno, pero yo quiero, en primera parte, que nos dé las impresiones, a Milcar, que está recibiendo, hoy, su apartamento, 32 familias, 130 personas, van a ser beneficiadas, saludos gobernador, saludos presidente, Nicolás Maduro, nos encontramos acá, del Estado Lara, agradecidos con la revolución, agradecidos con nuestro gobernador, Adolfo Pereira, y agradecidos a usted, del presidente Nicolás Maduro, decirle, bueno, que hoy estamos recibiendo, unos apartamentos, que están conformados, por tres habitaciones, dos baños, la sala, una cocina, y que bueno, es gracias a un crédito hipotecario, que nosotros vamos a pagar, para seguir beneficiando, a otras familias, bueno, agradecidos, mi familia, acá presente. Gracias, a Milcar, presidente, con esta vivienda, estamos entregando, aquí en el Estado Lara, 110,434 viviendas, en los 10 años, de la gran misión, vivienda Venezuela. Bueno, aquí vamos, nos están invitando, a visitar, los apartamentos, presidente, vamos a ver, esta hermosura, cómo quedaron, bueno, presidente, aquí estamos, en la casa, de la familia, Domínguez Barco, una muchacha, emprendedora, tiene años, trabajando con nosotros, en el gobierno nacional, como representante, del Ministerio de Comercio Nacional, aquí en el Estado Lara, para ella, la Navidad, bueno, ha sido, un símbolo de alegría, como para todos los venezolanos, pero yo quiero que María, nos diga su alegría, de esta familia, que hoy, como 32, en la segunda fase, de este urbanismo, que son 80 en total, están recibiendo, su casa, de parte suya, presidente. María. Bueno, gracias, gobernador, saludos a todo el pueblo de Venezuela, saludos, señor presidente, Nicolás Maduro, muy contentos aquí, estas Navidades, realmente son unas Navidades felices, aquí tenemos a nuestro hijo, y también, hoy que está cumpliendo un mes, podemos decir, que estamos bendecidos, enormemente, porque estamos recibiendo, este apartamento, un logro, que solo es posible, en revolución, y gracias al comandante Chávez, porque sin él, y sin haber continuado su legado, esto no hubiese sido una realidad. Gracias María, gracias presidente, haciendo realidad, de estos sueños, hoy estamos tocando, la línea número uno, y la línea número nueve, líneas emanadas, del Ministerio, para la Vivienda, y que estamos aquí, bueno, entregando urbanismos multifamiliares, entregando documentos de propiedad, pero vamos a honrar, esta felicidad, con la entrega de la llave, vamos a entregarle la llave, el ente ejecutor, en este caso, es la Inmobiliaria Nacional, por eso me acompaña, el comandante Sirit, gracias Ministro Eldemaro, y aquí, entregamos la llave, de la vivienda, a la jefa de la casa, a María, Marco, pero también, bueno, aquí, el Ministro Eldemaro, envía, fíjense, esta es la línea, número nueve, el documento, de propiedad, y como ella lo dijo, tienen aquí, bueno, una comodidad, para pagar en 35 años, solo, en revolución, María, Disney, y tomen el documento, de propiedad, que lo acreditan, como poseedores, de su apartamento, esto es, Petro Inmobiliario, gracias, comandante Chávez, por pensar siempre, en la patria grande, la patria de Bolívar, gracias a la divina pastora, y aquí estamos, desde el estado Lara, presidente, tierra de Jacinto, Lara Meléndez, por eso decimos, que viva la patria, que viva, que viva Lara, despido el pase, presidente, hasta la victoria siempre, gracias a Lara, gobernador Adolfo Pereira, gracias a Milcar, y luego, qué bonito, otra vez, gracias a María, con un bebé de un mes, tiene María ahí, y ese niño va a crecer, con techo propio, con su casa, chico, qué cosa tan bonita, ponerle su cunita ahí, atenderlo en las madrugadas, en las noches, en el día, ver cómo crecen los niños, cómo van aprendiendo, tan rápido, balbucean las palabras, sonríen, aprenden, y uno, el corazón bueno, acelerado de alegría, de felicidad, la felicidad más grande, que pueda tener María, es tener su casa, para su hijo, su estabilidad, para su niño, eso es una cosa bella, de verdad, allá en el estado Lara, aquí también está una chiquitita, mira, y se nos durmió, vale, ay Dios santo, quedó cansadita, mira la vale, con su vestido multicolor, ay, ay, abrí los ojos, tremendo lazo blanco, que tiene chica, que bella, que Dios se las bendiga, y se las guarde, a, a estos vecinos, aquí, estamos en Villa de Curra, estado de Aragua, con nuestra gobernadora, 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 mi saludo, también está Anaís Palacios, la alcaldesa, Anaís, ¿cómo te sientes chica? ¿Cómo estuvo ese triunfo? Ah, Anaís, está bien bonito, el municipio, está bien bello, quítate el tapabocas, para que te escuchen mejor, ya que estás en una zona de seguridad, Anaís. Buenas noches, presidente, buenas noches a todas y todos, bueno, disculpe mi nerviosismo, pero no es cualquier cosa, hablarle al líder, conductor, y bueno, como lo es usted, Nicolás Maduro, presidente de la República, y conductor de victoria, porque esa victoria del 21 de noviembre, victoria en el año bicentenario, año victorioso, año al que el comandante Chávez impregnó, de magia revolucionaria, es gracias a su conducción, gracias a su liderazgo, y bueno, desde aquí, desde el municipio Zamora, tierra de hombres y mujeres libres, nosotros nos encontramos trabajando fuertemente, aquí está... ¿Por dónde vivió ese Quiel Zamora? La pulpería de Zamora, está en la avenida Bolívar, estamos iniciando un proceso de recuperación, de esa casa, porque Villa de Cura se viste de gala, en este 2022, este año próspero, este año victorioso, este año de recuperación, porque va a su tricentenario, y como regalo, le queremos dar la recuperación, de la pulpería de Zamora, además que Zamora, es un municipio, con una carga histórica, importante, y nosotros, bueno, estamos consagrados, acompañarlo, en el reto, que usted nos ha puesto, nosotras y nosotros, los alcaldes, los gobernadores, que es restaurar, el estado de bienestar, de nuestro pueblo, estamos comprometidos, con eso, y cuente usted, con este ejército, de hombres y mujeres, del municipio Zamora, que hoy somos combatientes, como hace 200 años, porque Carabobo, volvió a llamarnos, y nosotras, y nosotros, nos sentimos, orgullosos, y privilegiados, ante la historia, de ser esos combatientes, y que usted sea, quien comande, este ejército, de hombres y mujeres, que seguirá siendo historia, y que seguirá vinciendo, bajo su conducción, y liderazgo, gracias presidente, por la oportunidad, nos vestimos de gala, con su presencia, y con su acompañamiento, y sabemos, que este 2022, es un año que promete, un año que bueno, será más fortalecido, que este 2021, a pocas horas, del cierre, de este año victorioso, del Bicentenario de Carabobo, y sabemos, que el comandante Chávez, hoy está orgulloso, de que estemos cerrando, además, en la tierra de Zamora, que mucho visitó, y a la que mucho quiere. Bueno, alcaldesa, joven alcaldesa, Anaís Palacio, en la tierra, donde vivió, el gran, general, del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, de esta pulpería, Zamora, construyó, la fuerza política, popular, militar, para la revolución, del año, 1846, al 48, la primera insurrección, nacional, campesina, fue la primera insurrección, nacional, campesina, en que los campesinos, de todos los pueblos, de Venezuela, se coordinaron, con Zamora al frente, contra la oligarquía, contra Paez, que había traicionado, al ideal, de Bolívar, había traicionado, al pueblo, Paez, y utilizó el poder, para convertirse, en el gran, terrateniente, hacendado, de un país, lamentable, un héroe, el héroe, de la independencia, convertido después, en lo que se convirtió, para tristeza, de la historia, y de los venezolanos, como siempre, nos explicó, el comandante Chávez, Villa de Cura, fue muy importante, en el punto, de forja, de un líder, que con su palabra, con su carisma, imagínense ustedes, sin televisión, sin radio, sin Instagram, sin Facebook, el nombre, de Ezequiel Zamora, empezó a sonar, en todos los pueblos, de Venezuela, era el, hombre que marcaba, la pauta, que sonaba, la campana, del despertar nacional, nuestro gran líder, una de las raíces, del proyecto, nacional, Simón Bolívar, fundado, por nuestro comandante, Chávez, el general en jefe, Ezequiel Zamora, Anaís, miren esto, una gobernadora, de la Aragua, mujer, una alcaldesa, mujer, y la mayoría, de las lideresas, de los consejos comunales, mujeres, mujer, 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 vámonos a Mérida, directamente a Tobar, allá Tobar, se levantó, del desastre, de la lluvia, con la ayuda, de un líder, James O. Guzmán, y el apoyo, del gobierno bolivariano, allá vamos a entregar, 24 viviendas, allá se entregaron, las 24 viviendas, en Tobar, urbanismo, la jabonera, allá está, Yandret Vera, beneficiaria, de la vivienda, que vamos a entregar, de las 24, acompañada, de Iván Puliti, alcalde electo, del pueblo, victorioso, alcalde revolucionario, y de Carolis Pérez, que es la presidenta, del instituto, de tierras urbanas, esto se filmó, en la tarde, con nuestro líder, este joven, poderoso, del estado Mérida, electo, por el pueblo, el 21 de noviembre, James O. Guzmán, Mérida, victoriosa, adelante Tobar. Saludos, presidente, saludos, Venezuela, hoy, desde el estado Mérida, en el municipio Tobar, en la parroquia Tobar, muy contentos, porque hoy, se consolida, un beneficio, para nuestro pueblo, este pueblo, que fue afectado, hace unos meses, por la vaguada, aquel 23 de agosto, hoy, presidente, están siendo reivindicadas, 24 familias, 72 personas en total, para que, hoy, la misión vivienda Venezuela, le esté entregando, su casa, completamente nueva, a cada una de estas familias, se encuentra con nosotros, la compañera Carolis Pérez, quien es presidente, del instituto nacional, de tierras urbanas, el alcalde, del municipio Tobar, y vamos a compartir, con las familias, que fueron afectadas, de aquella vaguada, y que hoy, son beneficiarias, de la gran misión, vivienda Venezuela, comenzamos, este pase, informando además, que estamos, en el marco delito, de las, 3 millones 900 mil, viviendas, a entregar, en nuestro país, Mérida, por supuesto, está rumbo, a las 130 mil, viviendas, dentro de ese número, de beneficiarios, y quisiera que, Carolis, y el alcalde, dieran un saludo, a Venezuela, sobre todo, por el impacto, positivo, que ha tenido, la culminación, de estas viviendas, saludos presidentes, saludos Venezuela, pues precisamente, en el marco delito, 3 millones 900 mil, estamos acá en Mérida, haciendo posible un sueño, concretando, un hogar digno, y garantizando, que la familia venezolana, reciba, el año 2022, en paz, y en un nuevo hogar, por eso, acá con nosotros, la compañera, Yandre Vera, junto a toda, su hermosa familia, que también, puede expresarle, que es lo que se siente, dentro de la gran misión, Vivienda Venezuela. De verdad, me siento, muy feliz, primero que todo, me siento demasiado feliz, agradecida con Dios, este, que él todo lo puede, cuando nos acercamos a él, él todo lo puede, gracias al gobernador, que ha estado presente, con nosotros, a cada momento, ha ocupado, un poco de su tiempo, para estar con nosotros, también el alcalde, Iván Puliti, ha estado con nosotros, también, a cada momento, y de verdad, que me siento, muy agradecida, porque todo, ha sido posible, gracias a todos ustedes, a las personas, que se han encargado, de estar ocupándose, a cada momento, de que en el refugio, este, haya la comida, de que no nos falte nada, este, cosas que necesitamos, cosas, este, desorantes, cosas de ahí para arriba, han estado siempre pendientes, y nos sentimos, muy orgullosos, de ustedes, de verdad, porque han, hecho su cometido, han, han hecho todo muy, exactamente bien, y me siento, demasiado agradecida, de verdad, que si no tengo palabras, con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, por tus hermosas palabras, mira, yo quiero resaltar, presidente, y a toda Venezuela, que, esta muchacha, que, cuando llegó, al refugio, cuando, fue la vaguada, tenía, aproximadamente, unos seis meses, de embarazo, unos seis meses, de embarazo, y estando en el refugio, dio a luz, a esta hermosa niña, y hoy, ustedes, están siendo, bendecidos, tanto por el nacimiento, de su niña, como también, por la entrega, de la vivienda, por parte, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, reciben ustedes, la llave, en nombre, de la revolución bolivariana, de nuestro comandante, supremo, Hugo Chávez, y hoy, se convierte, en una nueva historia, queda en el pasado, la vaguada, y queda en el presente, el abrazo, de la revolución bolivariana, el título, la propiedad, que les está entregando, el señor alcalde, en nombre, de todo el equipo, de la gran misión vivienda Venezuela, de nuestro hermano, el ministro Villaruel, de nuestra compañera, Carolis Pérez, de todo el equipo, de hombres y mujeres, que han estado trabajando, desde aquí, desde el estado de Mérida, nosotros despedimos el pase, diciéndole como siempre al presidente, Dios le pague, por tanto amor, por tanto cuidado, tanta protección, y tanta lealtad, al pueblo merideño, hasta la victoria siempre. venceremos, venceremos, venceremos Mérida, gracias, la bella Mérida, muy hermosa Mérida, toda Mérida, todos los Andes, Mérida, Trujillo, y el Táchira, tierra bella, de gente buena, los andinos, son gente trabajadora, disciplinada, buena, cuando tuvimos, las lluvias, y el deslave, de Tobar, de verdad, me daba mucha tristeza, ver, cómo se destruyó, todo el casco central, las carreteras, y tanta gente, que quedó sin vivienda, pero se actuó rápido, Jensó Guzmán, era el protector, del estado de Mérida, para ese momento, menos mal, que existía un protector, porque si no, ese pueblo, estuvieron ruinas, todavía, el protector, recuperó todo, lo que había que recuperar, me comprometí, a entregarle, una vivienda, buena, segura, decente, y bonita, a todos los, afectados, que perdieron su vivienda, y vamos cumpliendo, vamos cumpliendo, esta vivienda, a Yandret, también una muchachita, fíjense, son los matrimonios jóvenes, es la juventud, que se está levantando, con sus nuevas familias, 25, 30, 35, 40 años, la juventud, que tiene gobierno, que lo protege, porque usted, joven venezolano, tiene quien lo proteja, tiene quien lo quiera, tiene quien lo ame, y ese, personaje, que los ama, está aquí presente, Nicolás Maduro Moros, mejor conocido, como, super bigote, el super bigote, bueno, vamos a aprobar, el plan del próximo año, vamos a aprobar, el plan del próximo año, yo le voy a dar la palabra, al ministro, general, Ildemaro Villarruel, quiero que le demos, un aplauso, al general, Ildemaro Villarruel, por su trabajo, los resultados, por mantener arriba, a la gran misión, vivienda Venezuela, a todo su equipo, viceministros, viceministras, trabajadores, trabajadoras, a todos los entes nacionales, a todo, el estado mayor, llamado así, de la gran misión, vivienda Venezuela, que de manera, particular, mantiene sus reuniones, sus planes, su trabajo, esto es un trabajo, colectivo, un trabajo en equipo, y Venezuela, tiene con qué, para seguir, construyendo vivienda, aquí tengo el plan, general, diga todo lo que tenga que decir, o calle para siempre, adelante. Gracias, mi comandante presidente, siempre, todos estos logros, antecede su visión, su compromiso, y sus directrices claras, yo debo siempre resaltar, que usted con suficiente antelación, nos dijo, hace cuatro años, nos dijo, vamos a tomar, Villaruel, la autoconstrucción, de nuestro pueblo, como el eje principal, junto al Petro, y eso se convirtió, mi comandante presidente, en el antídoto, de la pandemia, que permitió, que las familias, siguieran construyendo, su vivienda, y hoy, bueno, tenemos este éxito, que acompaña, el éxito, de todo el pueblo, contra esta gesta heroica, en el año bicentenario, nosotros le estamos presentando, mi comandante presidente, como todos los años, la meta, de 500 mil viviendas, para el año 2022, bajo unos ámbitos, de acción, que resaltan, la planificación, y el seguimiento, la productividad, y la sostenibilidad, del sistema nacional, de hábitat, y vivienda, la transformación, integral del hábitat, la participación, protagónica, del poder popular, la protección social, que hace, que los urbanismos, de la gran misión, vivienda Venezuela, como este, se sigan convirtiendo, en nodos de articulación, de todo el entramado, de protección social, de misiones, y grandes misiones, también le estamos presentando, mi comandante presidente, de acuerdo, al plan de la patria, y en coordinación, con el ministerio, del poder popular, para el desarrollo, de planificación, y desarrollo, estamos presentando, la distribución, de las metas, por estado, según usted puede observar, en este punto de cuenta, pero además, le planteamos, que tenemos, el 34%, de la meta, 171 mil 20 viviendas, ya están en fases avanzadas, de construcción, para el 2022, lo que representa, un 34%, 328 mil viviendas, se encuentran, ya planificadas, en terrenos, ya afectados, para su construcción, que deben ser, viviendas, para el inicio, de nuevos proyectos, también es importante, resaltar, que nosotros estamos, actuando, con unas, estrategias, como son, el ámbito, de adquisición, de vivienda, del mercado secundario, alianzas, con el sector privado, utilización, como fuente, de financiamiento, no solamente, del petro, sino del mercado, de valores, la autoconstrucción, y cogestión, del poder popular, profundizar, mi comandante presidente, en el desarrollo, de los planes estratégicos, de desarrollo local, para articular, el crecimiento urbano, de los municipios, con la planificación, estrategia, que se lleva, en la gran misión, vivienda Venezuela, y seguir avanzando, también, con las alianzas, intersectoriales, que permite, que instituciones, públicas, que tienen generación, de recursos, propios, puedan contribuir, a culminar viviendas, para atender, a los funcionarios, públicos, es importante, resaltar, mi comandante presidente, que, este año, 2022, consecuente, con su instrucción, vamos a orientar, los recursos, no solamente, hasta el órgano, municipal de vivienda, sino que vamos a promover, la activación, de los órganos, comunales, del buen vivir, que serán las estructuras, en las comunas, de las ciudades comunales, que van a recibir, los recursos, que se van a convertir, en entes ejecutores, que van a decidir, y a gestionar, la planificación, y la construcción, de vivienda, para esta primera fase, le estamos solicitando, mi comandante presidente, 2.555 millones, de bolívares, que van a permitir, dar el primer impulso, el año que viene, y no detener, como no se ha detenido, en los peores momentos, la gran misión, vivienda Venezuela, reitero, el agradecimiento, de nuestro pueblo, que lo conseguimos, en cada urbanismo, en cada asamblea, de vivienda venezolano, un agradecimiento, para usted, porque sobre todo, no se detuvo, ante las dificultades, ante la tormenta, y por eso, para el año que viene, nuestro enunciado, de planificación estratégica, será, despegar, para navegar, mejor, en la tormenta, y seguir victorioso, con su liderazgo, y el compromiso, de nuestro pueblo, gracias, mi comandante presidente, gracias, gracias a ustedes, compañeros, y compañeras, compañeros, de cantos, y labores, como dice la canción, compañeros, de la libertad, compañeros, y compañeras, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, nunca, jamás, en la historia, de Venezuela, se trabajó, tanto por el pueblo, con tanto amor, con tanta pasión, tenemos que mejorar muchas cosas, hay que mejorarlas, hay que adaptarse, a los nuevos tiempos, hay que escuchar al pueblo, hay que organizar, cada vez mejor, el poder popular, hay que gobernar, desde la calle, con el poder popular, salirse, de los aires acondicionados, de las oficinas, y no dejar, que ningún burócrata, le caiga a coba, y le diga, todo está bien, todo está bien, todo está bien, no, irse a gobernar, desde la calle, gobernadora, alcaldesa, irnos a gobernar, desde la calle, escuchando al pueblo, yo estoy, con toda la experiencia, que tenemos, estoy diseñando, un nuevo sistema, de gobierno, que voy, a inaugurar, en enero, un nuevo sistema, de gobierno, para ir a gobernar, desde las regiones, desde la calle, para utilizar, las plataformas, tecnológicas, para estar informado, en tiempo real, de los problemas, las denuncias, las alertas, y generar capacidad, de reacción, y de gobierno, en tiempo real, junto a la gente, el pueblo, lo sabe todo, la gente, sabe la verdad, muchos más, que nosotros, por más que uno, esté informado, y tenga por aquí, y tenga por allá, y la experiencia, el pueblo, sabe, todo lo que hay que saber, entonces, con un tema, con sinceridad, y capacidad, de gobierno, y de soluciones, para gobernar, escuchando al pueblo, para gobernar, obedeciendo al pueblo, para gobernar, desde el terreno, desde la calle, desde las regiones, junto al pueblo, estamos diseñando, mire, porque siempre nosotros, estamos pensando, siempre, qué más podemos hacer, qué más debemos hacer, qué podemos mejorar, cómo podemos combinar, la alta tecnología, de redes sociales, que hay ahora, con, el movimiento popular, la fuerza popular, el liderazgo, las asambleas, las reuniones, el discurso, la propuesta, cómo podemos combinar eso, Alfred Nazaret, cómo podemos combinar eso, Delcy Rodríguez, cómo podemos, compañera vicepresidenta, estar, allí, en la candela, todos los días, trabajando, con la gente, demostrando, que los métodos, democráticos, populares, bolivarianos, y chavistas, de gobierno, son superiores, a todas las formas, de gobierno, capitalistas, neoliberales, y de la derecha, demostrándolo, con resultado, todos los días, haciendo más, con menos, haciendo mucho, con poco, y haciendo grandes cosas, a veces, con dadas, hemos aprendido, hemos aprendido, si no, no tuviéramos, tres millones, novecientas mil viviendas, si no, no estuviera yo pensando, y aprobando, aquí los recursos, los materiales, los terrenos, para construir, quinientas mil viviendas, en el año, dos mil veintidós, se lo juro, que las vamos a construir, que les voy a volver, a cumplir, dos mil veintidós, por eso, aquí el punto de cuenta, se propone, respetuosamente, al presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, la aprobación, de la meta, del plan anual, para hábitat y vivienda, del año, dos mil veintidós, rumbo, al año, dos mil veinticinco, de quinientas mil viviendas, aprobadas, oficialmente, en segundo lugar, se le solicitan, por la bicoca, de la cantidad, de dos mil, quinientos cincuenta y cinco, millones, quinientos sesenta y siete mil, trescientos cuarenta, y dos bolívares, para cumplir la meta, de quinientas mil viviendas, aprobados los recursos, pariremos, y lo lograremos, para el pueblo, con el pueblo, y siempre junto al pueblo, aquí están pues, año, que pasa, año, feliz, año, que viene, año mejor, y despedimos esta jornada maravillosa, con gaita, con música, con alegría, pido las bendiciones de Dios, para el pueblo de Venezuela, y le digo, feliz año, Venezuela, feliz año, patria amada, año dos mil veintidós, año de combate, de batalla, y año, de victoria, tengan la seguridad, patria amada, patria Venezuela, hasta la victoria siempre, que Dios los bendiga a todos, música, música, y el tango del agua, en un viaje es 15, barranquilla, no nos ve un alenticitor, no nos ve un alenticitor, que dejé, que dejé, con la llana, De casarme con esa chiquilla, en un viaje es 15, barranquilla, no nos ve un alenticitor, de perdón, de jejad, que dejé, con la llana, de casarme con esa chiquilla, ¡Ay, hombre! Amparito, Amparito Yo miré que me te gustó Tu marajuncito te digo Amparito, Amparito Me creía mujer bonita Te fuiste pa' cantar Amparito, Amparito Te estabas pensando, te estabas buscando Por toda Colombia te estabas esperando Porque yo pensaba Que el niño lo atabas por el corazón ¡Ay, hielo! Y eso es, soy caitero Amparito, Baila con sol Amparito, Baila con sol Amparito, Baila con sol Amparito, Baila con sol No me encuentres de riqueza No me encuentres de riqueza Ni sonador Si te puse a tu fe o en la cintura ¡Ay, hombre! Amparito, Amparito No, 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 no. No, 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 no.